Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras, la culpa no tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de mí No sé cómo he podido esperar, ni saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Pues desde que te fuiste, no sé lo que escribí No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar, ni saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Pues desde que te fuiste, no sé lo que es vivir No sé lo que es vivir sin ti No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti